Saludos, warmers and players y bienvenidos a Miniatur Wars, soy Menkoop, y aquí volvemos con un nuevo capítulo sobre el trasfondo del mítico Warhammer Fantasy, en el que ya vamos a comenzar a conocer sobre los Condes Vampiro. En las desesperadas tierras de Silvania, la maldad más ancestral se revuelve en las sombras y los ejércitos de soldados muertos desde hace largo tiempo se alzan listos para la batalla. Reanimado desde las fosas comunes y las tumbas saqueadas, los batallones de los Condes Vampiros se reúnen entre las envejecidas ruinas y las empoñozadas arboledas de este reino condenado. En sus páramos y ciénagas, las criaturas de la oscuridad que han permanecido durante milenios confinadas a las pesadillas de los hombres, se liberan y cobran forma, surgiendo de túmbulos y mausoleos. En la eterna penumbra puede oírse el sonido de los huesos rozando contra huesos, descalofriantes lamentos sin palabras y del metálico entrechocar de armas y armaduras corroídas por el óxido. Es la hueste de los cuerpos resucitados por la magia necromántica y la imperecedera voluntad de su comandante vampiro, que avanza incansable. Los no muertos aterran a sus enemigos, pues son una blasfemia contra toda naturaleza y razón. Las legiones de desgarbados soldados de a pie cubren el campo de batalla igual que una imparable marea, mientras las monstruosas bestias y los caballeros de ultratumba aplastan a cualquiera que aún les intente hacer frente. Aquellos oponentes que caigan ante los no muertos volverán a levantarse bien pronto, para unirse a sus filas. Allí, donde solo unos momentos antes resistía una desafiante falange de soldados enemigos, ahora se alza un grupo de cadáveres reanimados como marionetas al servicio de su nuevo y mórbido señor. Los muertos no descansan en paz. Los negromantes intentan escapar a su mortalidad mediante la búsqueda de saberes prohibidos en las polvorientas páginas de Libros Malditos. Por toda la frontera de Kislev, los soldados que han muerto combatiendo en las empuñozadas estepas del caos vuelven a alzarse en una fantasmagórica no vida, sembrando el terror entre sus antiguos camaradas de armas. En Silvania, putefractos cadáveres surgen de la fangosa tierra para atacar a los viajeros desprevenidos. En las húmedas y oscuras criptas de nobles muertos hace ya siglos pueden oírse escalofriantes sonidos de movimiento que paralizan de miedo incluso a los más atrevidos ladrones de tumbas. Y detrás de todos esos horrores se alza la imponente sombra de Nagash, el gran negromante, una figura que en los días antiguos llegó a rivalizar incluso con los dioses. Los vampiros están rodeados de más folclore y leyendas que cualquier otra criatura de la noche. Desde tiempos inmemoriales han sido vistos como monstruos devoradores de carne humana, carismáticos nobles y terribles comandantes de los no muertos. Los vampiros, la más poderosa de todas las razas de muertos vivientes fueron creados mediante rituales impíos y el exiles malditos hace miles de años. Aunque físicamente sea muy poderoso, rápido y resistente, lo que hace del vampir una amenaza tan terrible no es ninguna de estas cualidades. La clave está en su fuerza de voluntad y su ambición, dos rasgos de los que carecen casi todos los demás muertos vivientes. ¿Qué les lleva a ansiar continuamente más y más poder? Imbuidos como están de una capacidad innata para controlar a los muertos, los vampiros resultan líderes naturales para las hordas no muertas que llenan el campo como una plaga. Pese a ser generalmente odiados y perseguidos, los vampiros son muy dados a ocultarse en la sociedad humana, bien sean mezclados entre la aristocracia o bien en solidarias ciudadelas encantadas en los límites de la civilización. Los vampiros fueron una vez humanos, con sus propios anhelos, sueños y familias. Sin embargo, aunque puede que algunos de ellos todavía conserven algún rastro de emoción en sus marchitos corazones, lo cierto es que el beso de sangre los ha transformado a todos en monstruos, sin excepción. Las humildes aspiraciones que tenían en vida se han visto consumidas y retorcidas por completo, hasta convertirse en un malsano deseo de conquistar y someter a los mortales de los que ya no forman parte. Los vampiros están obsesionados por su vida anterior, son incapaces de olvidarla, graban sus nombres y símbolos heráldicos en los escudos y estandartes de sus ejércitos de no muertos, pues son criaturas orgullosas que disfrutan con el terror que causan a sus enemigos. Lo que da sentido a la existencia inmortal de todo vampiro, ya sea un herchicero o un guerrero, es la acumulación de poder mágico y el ansia de dominar a los hombres. Esta letal ambición creció de manera especial durante las guerras de los vampiros. A lo largo de bastó un siglo, los infame Borcanstein de Silvania hicieron la guerra al imperio, reuniendo ejércitos de no muertos como jamás se habían visto desde los tiempos de Sigmar. Tres sucesivos vampiros, Dom Karstein, se alzaron para desafiar a los humanos y reclamar el viejo mundo, Vlad, Conrad y Manfred, cada uno de ellos un enemigo mortífero en su propia manera. Bajo los mandos de estos condes vampiros, las hordas de zombies, legiones de esqueletos y huestes de otras criaturas igualmente repulsivas pusieron el imperio bajo asedio en una incesante campaña de conquista. Dividido por la guerra y las decisiones políticas, el imperio estuvo a punto de ser completamente aplastado y esclavizado a la voluntad de un emperador vampiro. Solo el valeroso sacrificio de los ejércitos de los condes electores y los denodados esfuerzos de unos pocos héroes del imperio pudieron evitar la tragedia y mantener a raya a los no muertos. Aunque los von Karstein acabaron siendo derrotados, a día de hoy siguen existiendo persistentes rumores de que el último de los condes vampiro, Manfred von Karstein, logró de algún modo escapar a la destrucción. Según cuentan estas historias, durante siglos ha permanecido esperando el momento en el que el imperio vuelva a mostrarse débil y vulnerable. Cuando la oscuridad se fierna sobre el mundo y los ejércitos de Silvania marchen de nuevo a la guerra, más numerosos y terribles de nunca. Mientras los muertos se agitan en sus tumbas y los viajeros siguen desapareciendo en medio de la noche, crece el miedo a que los días de los condes vampiros se levanten otra vez para arrebatar el poder a los vivos e instaurar un imperio eterno de los no muertos. Y en lo más profundo de las bibliotecas de Altdorf podemos encontrar algún que otro pergamino en donde se recopiló información sobre los condes vampiro, como por ejemplo sobre el beso de sangre. La forma en la que un vampiro convierte a un mortal en otro vampiro está sujeta a mucha especulación. Ha recibido nombres como el beso de sangre, el despertar oscuro, la conversión o la ascensión roja. Y se cree que implica de algún modo el intercambio de sangre, entre otras cosas, porque fue la sangre de la reina Neferata la que dio lugar a los primeros vampiros. El beso de sangre es un asunto altamente secreto y personal, posiblemente único y diferente para cada vampiro. Los señores de los no muertos nunca hablan, son sobre ello, ni siquiera con los de su propia estirpe. Estirpe, conocida como la aristocracia de la medianoche. Los vampiros del viejo mundo acechan en la oscuridad, dominados por una insaciable sed de sangre humana y saturados por el poder de la magia oscura en estado puro. Desde la derrota de los Bornstein, la mayoría de los vampiros se han mantenido ocultos fuera de la vista de los hombres. Ocasionalmente han logrado infiltrarse en las grandes ciudades del imperio, moviéndose entre la alta sociedad donde su estatus noble les permite mantener oculta su verdadera naturaleza. Algunos se arrastran en oscuros bosques o húmedas cavernas atacando a los campesinos y a los viajeros. Otros habitan en las neblinosas ruinas de viejos castillos, emergiendo intermitentemente de sus criptas llenas de telarañas para devorar a toda criatura que encuentran. Finalmente, unos pocos se han transformado en criaturas salvajes y bestiales, que vagan por los cementerios para alimentarse de cadáveres recién enterrados y que establecen sus guaridas en polvorientos mausoleos. El domino innato de los vampiros sobre la muerte es tal que resulta imposible saber a ciencia cierta si se ha eliminado a uno de ellos de forma permanente. Los vampiros tienen el hábito de volver en el momento más inesperado para descargar una terrible venganza contra aquellos que habían tratado de matarlos. Un vampiro puede mantenerse durante años, décadas e incluso sus siglos, recuperando fuerzas mientras sus espirros preparan el camino para su vuelta al poder. Una vez vuelva a estar en plena potencia, el vampiro convocará una horda de no muertos y de nuevo se alzará a combatir en pos de sus depravadas ambiciones. Cuando un vampiro poderoso se despierta, la magia oscura que exuda, obra como una suerte de baliza mágica que atrae a los espíritus y criaturas muertas en muchas millas a la redonda. De este modo, el vampiro es capaz de atraer a su servicio a todo tipo de seres terroríficos, los necrófagos y los horrores de la cripta abandonan sus escondrijos en los cementerios y los lobos espectrales se aventuran fuera de los bosques. Los fantasmas inspectos de guerreros muertos en combate de hombres asesinados utilizan la energía que reciben del vampiro para tejerse cuerpos insustanciales que les permitan asolar a los seres vivos de sangre caliente. Los zombies de mandíbulas caídas surgen de sus tumbas a ras de suelo para obedecer a rajatable a las órdenes de su nuevo señor. Los regimientos de tumularios enfundados en pesadas armaduras avanzan en perfecta formación como si parodiasen el comportamiento de las disciplinadas tropas sumadas. Flanqueándoles, hay todo tipo de bestias salvajes en las que la energía necromancia ha transformado en monstruos aún más espantosos y repulsivos. Los cielos se cubren de bandadas de murciélagos chupadores de sangre, algunas de ellas tan grandes como los temidos dragones zombies, repugnantes monstruosidades aladas que una vez se contaron entre los más nobles depredadores y que ahora sirven de montura para que los señores de los no muertos se dirijan a la batalla. Los letales hechiceros, conocidos como necromantes, también suelen notar el despertar de un vampiro y estarán más que dispuestos a salir de sus escondrijos para postrarse ante tal maestro de la inmortalidad, ofreciéndole sus servicios y su lealtad a cambio de más conocimientos o a veces a cambio del derecho de recibir el beso de sangre. Algunos van a la guerra montados sobre palanquines y otros terroríficos artefactos que les permiten usar el poder de esos impíos antepasados para aplastar al enemigo. Quizás de todas las criaturas a las que puede convocar un vampiro mediante su oscura llamada, las más mortíferas sean precisamente otros vampiros de menor rango. Algunos acudirán obligados a obedecerles por estar unidos a él mediante la magia y la sangre, mientras que otros aparecerán por propia voluntad, atraídos por la posibilidad de establecer una alianza o simplemente para delitarse participando en una nueva matanza. Incansables e implacables y aterradores, los no muertos se cuentan entre los más peligrosos oponentes del mundo. Una temible fuerza de combate unida por la voluntad del vampiro que los domina. Son enemigos a los que no se puede convencer, sobornar ni coaccionar, pues no conocen el miedo ni la misericordia. No necesitan dormir, calentarse, beber ni alimentarse en el sentido convencional del término. A medida que se extienden por la tierra, sus huestes aumentan con la reanimación de los cadáveres y a veces incluso las almas de sus enemigos caídos. Pocas cosas inspiran más miedo en los corazones de los hombres que la visión de los no muertos caminando. Sus formas cadavéricas envueltas en ropajes, funerarios y equipados con armas desgastadas por el óxido, son como una premonición del destino que aguarda a todo ser viviente. Cuando los mortales se enfrentan a estas criaturas que han asolado sus pesadillas desde tiempo inmemorial, la mayoría son presas de un horror indescriptible, y solo los más valientes aguantan sin huir. Cuando los no muertos marchan a la guerra, todos los vivos tiemblan de miedo, y el miedo es un arma tan, o más, poderosa que cualquier espada. Pero ¿de dónde provino esta terrible amenaza que oscurece los corazones de los mortales? Los vampiros son seres inmortales que han extendido la maldición de la no muerte por todas las tierras durante miles de años. Aunque actualmente la inmensa mayoría habitan en los lluviosos bosques del norte, sus orígenes se remontan a las ciudades batidas por el sol en los desiertos de la tierra de los muertos. Al sur del imperio, al sur de los reinos fronterizos, al sur incluso de las tierras yermas y de Karak Azul, se encuentra en una tierra de la que no se sabe mucho. Aquellos que conocen su verdadero nombre, Nehekara, no se atreven a pronunciarlo en alto, sino que se refieren a ella entre sus hurros como la tierra de los muertos. Pocos hombres han estado allí y han regresado para contarlo, por lo que la historia de esa región está envuelta en rumores oscuros y un halo de misterio. Se pueden extraer unas pocas pistas al respecto estudiando ciertos textos antiguos, como el libro de los muertos de Abdul Ben Rashid. En este gran tomo se narra como Setra, el gran rey sacerdote, conquistó todas las ciudades del reino de Hekara. Sin embargo, eso no fue suficiente para hacerle sentir satisfecho, pues aún no había sido capaz de derrotar a la muerte, por lo que encargó a sus sacerdotes resolver el misterio de la inmortalidad. Sin embargo, aunque los sacerdotes lograron alargar la vida de Setra muchos años, jamás llegaron a desentrañar por completo el secreto de la vida eterna. Tras la muerte y entierro de Setra en el interior de una vasta pirámide, los reyes sacerdotes que le sucedieron también se obcepcionaron con la idea de evitar a la muerte. Con el tiempo, las pirámides y grandes templos mortuorios acabaron por eclipsar a las ciudades de los vivos, y todos los pensamientos y esfuerzos de la sociedad nejicariana fueron dirigidos hacia la búsqueda de la vida inmortal. Al final, esta malsana obsesión condujo a la desesperación de Nejicara, de cuyas cenizas morbundas nacieron los vampiros. Aproximadamente unos 4.500 años antes de la época actual, nació Nagash en Kemri, la ciudad más grande de Nejicara. Nagash, hermano del rey sacerdote reinante, era a su vez un sacerdote poderoso y muy versado en los encantamientos místicos de su pueblo. Desde tierna edad, ya se era obsesionado con la muerte, incluso más que el resto de su gente. Nagash podía vagar por las necrópolis de la ciudad durante semanas enteras, entrando en las tumbas más antiguas, observando cómo los embasamadores preparaban a los no muertos para enterrarlos, o contemplando agonizar y morir a los guerreros que habían sido heridos en batalla. Ante todo aquello, Nagash decidió que él nunca sucumbiría a un destino tan funesto como la muerte. Nagash descubrió la existencia de la magia oscura tras capturar y torturar a un pequeño grupo de elfos oscuros cuyo barco había naufragado en las costas de Nejicara. Nagash necesitó poco tiempo para dominar los conocimientos básicos de la negromancia. Aunque los innombrables rituales y pruebas que llevó a cabo en la búsqueda de dicho saber hicieron que los habitantes de Kemri empezaran a rehuirle, esto importó poco a Nagash, cuyos experimentos culminaron con un éxito considerable que le confirmaba como un hechicero nato. Entre los más grandes de aquellos logros macabros destacó especialmente la destilación de un elixir hecho a partir de sangre humana que podía prolongar de forma indefinida la vida de quien lo bebiera. Pronto, Nagash se rodeó de un séquito leal de nobles con los que compartir su descubrimiento y en un sangriento golpe de estado se hizo con el control de Kemri e hizo enterrar vivo a su hermano en el interior de la gran pirámide que construyera su padre. A medida que los años se convertían en décadas y las décadas, en siglos, Nagash y sus seguidores empezaron a rehuir cada vez más la luz del día, trasladando sus inyectos experimentos. Y rituales a la oscuridad de las tumbas placiegas en lo profundo de las necrópolis. Allí, lejos de los molestos rayos del abrasador sol, planearon su ascensión al poder absoluto. Nagash supervisó la construcción de una gran pirámide negra, una de las estructuras más impresionantes jamás creadas por el hombre. Terminarla costó muchas vidas, pero la sangre, el sudor y hasta las mismísimas almas de todos quienes se entregaron en su construcción aún incrementaron más su poder, pues la pirámide negra estaba diseñada para atraer los terribles vientos de la magia oscura. Para los reyes sacerdote de otras ciudades que ya llevaban tiempo preocupados por los sucesos que ocurrían en Kemri, aquella balasfemia fue la gota que colmó el vaso. Así pues, formaron una alianza contra Nagash y enviaron a sus ejércitos a acabar con él. Durante la larga guerra que siguió, grandes oleadas de magia oscura desbastaron la tierra y muchos de los oasis de Ngekara quedaron saturados hasta convertirse en lugares tan secos y yermos como el desierto que los rodeaba. No obstante, tras casi un siglo de guerra incesante, los ejércitos de los reyes sacerdote acabaron por conseguir saquear Kemri. Nagash, mientras subía de la ciudad en llamas y se adentraba en las frías profundidades de su pirámide, juró a los reyes sacerdotes que algún día su ciudad se convertiría en en polvo. Los reyes sacerdotes se reyeron ante esta amenaza, tras la cual mandaron a apresar a todos los discípulos de Nagash en el interior de la pirámide. Uno por uno, los ciervos del gran negromante fueron arrastrados hacia el exterior. Allí, bajo la ardiente luz del sol, se les decapitó a todos y sus restos se quemaron en una hoguera. Todos los monumentos y mórbidas estatuas edificadas a mayor de la gloria de Nagash se derribaron y se enterraron bajo la arena. Los santuarios de los discípulos del negromante fueron saqueados y la práctica de la magia oscura se prohibió bajo pena de muerte. Aún así, los agentes de los reyes sacerdotes no pudieron encontrar al renegado. Sus discípulos afirmaban haber visto a Nagash entrar en su sarcófago, pero el ataúd estaba misteriosamente vacío. En desafío a las leyes impuestas por los reyes sacerdote, Neferata, la reina de Lamia, robó los poderosos libros de Nagash y se dedicó a estudiar las artes oscuras por su cuenta. Trató de reproducir el elixir de la vida y puede decirse que tuvo un éxito menor al respecto, pues aunque no parecía envejecer, estaba poseída por una insaciable sed de sangre. Con el tiempo, muchos de los cortesanos de Neferata también bebieron el elixir y así se unieron a ella como señores y damas de los vampiros. Más cautos que Nagash tomaron medidas para ocultar su verdadera naturaleza a los otros reyes sacerdotes. Así, bajo el liderazgo de su reina eterna, los primeros vampiros reinaron como dioses en Lamia. Sin embargo, gradualmente los vampiros de Lamia se fueron confiando demasiado y empezaron a cometer excesos. Insistían en ser transportados a todas partes en ornamentados tronos, pues no estaban dispuestos a caminar como si fueran vulgares soldados de infantería. O ordenaban traer cada día a sus palacios a cientos de esclavos que jamás volvían a ser vistos con vida. Estos vampiros también descubrieron que Nagash no había sido destruido, sino que estaba recobrando su poder en la ciudadela de Pico Tullido, que más tarde se conocería con el nombre de Nagashizar. Los gobernantes de Lamia, dado que estaban al servicio del gran nigromante y unidos a él por el elixir de la vida, decidieron mandar heraldos a Pico Tullido, pero algunos de ellos fueron capturados e interrogados por los agentes de los reyes sacerdotes y de este modo fue desvelada la existencia de los vampiros. Iracundos, más allá de toda mesura, los reyes sacerdotes alzaron una vez más sus ejércitos y fueron a la guerra. La lucha por Lamia fue dura y sangrienta, pues los letales vampiros se aplicaron con toda su fuerza y habilidades hechiceras, matando a cientos de guerreros de los reyes sacerdotes. Pero los reyes sacerdote también contaban con sus propias formas de magia, y sus ejércitos estaban formados por decenas de miles de guerreros. Por tanto, los vampiros acabaron por perder la batalla. La población de Lamia fue esclavizada, las pirámides destruidas y los vampiros expulsados de allí. La mayoría huyeron hacia el norte, y uno a uno fueron llegando a Nagashizar, donde el gran nigromante les recibió con los brazos abiertos. Nagash miraba a aquellas corruptas criaturas inmortales y se sentía complacido, pues le parecían campeones más que dignos para sus ejércitos. Las almas condenadas de los vampiros eran como un tributo al oscuro genio del gran nigromante. Además, durante todo este tiempo, Nagash no había estado ni mucho menos de brazos cruzados. Pues, sino que se había dedicado a estudiar a fondo la nigromancia y las técnicas para reanimar a los muertos, como parte del letal plan maestro que estaba concibiendo. Su intención era convertir el mundo entero en una necrópolis llena de quietos cadáveres, en donde no se llevara a cabo ni la más mínima acción, salvo cuando él lo ordenara, como amo y señor absoluto de todas las cosas. El primer paso en este plan de dominación total sería la eliminación de su antigua tierra natal, pues ansiaba vengarse de los reyes sacerdotes con toda la virulencia posible. Bajo su mando, los vampiros lideraron sus legiones a la guerra. En las naves hechas de huesos fusionados, la horda no muerta partió desde el mar agrio, atravesando lo que muchas generaciones después se conocería como los estrechos de Nagash, hasta llegar al mar amargo. Los no muertos tomaron tierra en el puerto de las ruinas de Lamia y avanzaron hacia el enemigo con los exiliados vampiros como punta de lanza del ataque. Sin embargo, Nagash había subestimado seriamente a sus antiguos camaradas. En su ausencia, la tierra del gran río se había convertido en un imperio poderoso gobernado por un único sacerdote, Alcadizar el Conquistador. Alcadizar era el más importante general de su época y su imperio se encontraba en el zenith de su poder. Cuando los no muertos llegaron, se encontraron entre ellos a un enemigo unido y seguro de sus fuerzas. Y no solo eso, sino que los hechiceros del gran reino habían hecho importantes progresos en el arte de la magia, particularmente en la creación de constructos y autómatas de guerra animados. No era posible entonces lograr una victoria fácil contra ellos. Y en efecto, las subsiguientes guerras que enfrentaron a estas dos fuerzas tiñeron las arenas de sangre durante muchos años. Los vampiros eran hechiceros poderosos y enemigos despiadados, totalmente decididos a reclamar su antiguo reino. Allí donde aparecían infundían el terror y el pánico en el enemigo. Aún así, los vampiros no eran invencibles, y el conflicto se prolongó durante una década, con vaivenes pero sin un vencedor definitivo. Al principio, las legiones de los no muertos lograron cobrar cierta ventaja, pero entonces, los ejércitos de Alcadizar contraatacaron y recuperaron el terreno perdido con varias demostraciones de genialidad estratégica. De este modo, se siguió liberando una batalla tras otra, hasta que finalmente la última de las legiones de Nagash fue destruida. Entonces, los derrotados vampiros se vieron obligados a huir tras el desierto hasta Nagashizar, para informar de aquel fracaso a su oscuro maestro. La ira de Nagash fue grande, hasta el punto de llevarle a maldecir a los capitanes vampíricos que le habían fallado. De inmediato, estos empezaron a experimentar un dolor eterno y terrible, sus gritos de agonía, un recordatorio de su miseria ante todos los hombres. El resto de vampiros huyeron de Nagashizar, aquella misma noche, dispersándose en todas direcciones para confundir a cualquier perseguidor. Sin embargo, incluso tras la muerte de Nagash, a manos de Alcadizar, se irían cargando con su maldición. Así fue como los primeros vampiros se extendieron y desaparecieron por todo el mundo. Cada uno de ellos fundó su propia dinastía sedienta de sangre, que iría creciendo y fortaleciéndose con el paso de los siglos, y que ha seguido aterrorizando a los vivos hasta el día de hoy. Y con estas últimas letras, vamos a acabar con este primer capítulo sobre los condes vampiro. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, os invito a suscribiros si no lo estáis para no perderos ninguno de estos capítulos sobre el trasfondo de Warhammer Fantasy y otro mucho más contenido. Podéis seguirme a través de las redes sociales, estoy en Twitter, Instagram, Facebook, y también tengo Discord, donde podéis hablar conmigo, organizar partidas para esos juegos online o lo que se os pueda ocurrir. Muchas gracias por oírme y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.